Música 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 Buenos días mi gente, esto es Sweet Home Refinishing y les vamos a mostrar lo que estamos haciendo hoy Música 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 Vamos a quitar todo el pobo hoy, un minutito, toda esta habitación y la cocina del pollo. Bien, la gente, ahora voy a rastrar un poquito lo que estamos haciendo. Para que vean un pequeño tempo de lo que estamos haciendo. Vamos a la maquina, pero vamos a hacer, vamos a poner un poquito lo que vamos a hacer. Ahora voy a usar el activo. Bien, ahora bajamos. Vamos a hacer el cubito. La superpistola. Bien, lo subimos un poquito. Arreglamos. Y ahora sí. Vamos a seguir. Bueno, mi gente, eso es todo por ahora. Y empiecen a llamar 708-860-0023. Gracias.